Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo un video rápido. Es un video sobre un accesorio que me habían estado pidiendo que les enseñara y también les dejara el link donde yo lo compré. Es sobre este accesorio. Espérenme aquí. Este de acá. Que ya me lo habían visto. Es así, grande. Esta parte que está acá va en el cuello. Lo demás va bajando prácticamente entre los senos. Y esto va hacia abajo de los senos. Y tiene lo que es una cadena súper larga para que te la abroches. Este accesorio de acá yo lo compré en eBay. Ahí está, miren. Es un color tornasolado. Aunque hay varios colores que tú puedes elegir. Yo elegí este de acá porque siento que este de acá puedes ponértelo con cualquiera. O sea, con cualquier ropa, tal vez. O lo puedes combinar con cualquier color. Así que yo elegí este. Hay incluso de varios colores en amarillo, azul, rosado. Hay muchos colores. Pero yo elegí este color. Es un accesorio que lo puedes llevar para verano, creo yo. O no sé, por invierno también si quieres atrevida. Lo puedes utilizar. Y bueno, este de acá lo puedes usar con un sostén. Puede ser hay unos top que son así tipo sostén. O también puedes ponértelo con esos sostenes que solamente te sostienen nada más el pecho. Y te puedes poner ese accesorio con eso. Y creo que eso sería todo. Acá abajo te voy a estar dejando el link donde yo obtuve este pequeño accesorio. Y está muy bonito porque varias me habían preguntado dónde lo había comprado. Así que está súper bonito. Espero que les guste. Que no se olviden que acá abajo les voy a estar dejando el link. Y bueno, ya saben que pueden regalarme un dedito arriba a veces que te guste este video. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.